Son las seis y media de la mañana Y nos dirigimos a Oporto En coche primero En barco después Y por último en tren Amigos, seguidme Que a ver si con vuestro aliento no me duermo Y hoy vamos a pasar un día muy interesante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas amigos, ¿qué tal estáis? Pues ya veis donde estoy En Oporto, acabo de llegar Venimos en tren Y bueno, puedo deciros que La experiencia es aterradora Igual que la vez que vine En bus de Vigo a Porto Se movía que daba gusto como una lancha Pues el tren también Este tren de Vigo a Porto, tren celta Se movía que como un avión con turbulencias Fue un viaje bastante divertido y movido Pero el tren es bastante estrecho Y bastante incómodo Es antiguo Entonces, bueno Son dos horas y veinte de viaje Que, bueno, se pasan rápido Pero podía ser bastante más cómodo ¿Y qué hago aquí? Bueno, pues esa es la cosa curiosa Ahora vamos a coger un Uber Porque vamos a la Casa Portuguesa Do Pastel de Bacallao Que es un sitio que Si veis fotos Bueno, lo vais a ver ahora aquí en vídeo Es espectacular Y después, más tarde Voy a ir a la librería Leyo Muy famosa por el señor Harry Potter Pero que no es tan famoso como debería ser Ya que hay unas cosas Que algunos no mencionan Y yo voy a mencionar en este vídeo Pero para eso vais a tener que suscribiros Y darle a like Y llegar hasta el final Para que os descubra todos los tejemanejes De este Mi Viaje a Porto Bueno, pues ya he llegado Al primero de mis destinos En este viaje expreso a Porto Que es este edificio que tengo aquí detrás Y es la Casa Portuguesa Do Pastel de Bacallao Yo no la conocía Realmente cuando me puse a ver vídeos Sobre el lugar que voy a ver después En la librería Leyo Pues mucha gente mencionaba este lugar Hay dos sitios Hay otro más cerca del centro Y hay este Y vi fotos del interior de este lugar Y la verdad es que me sorprendió ¿Y qué pasó? Pues que escribí al sitio Para decirles Bueno, voy a ir por Porto Hay algún problema Si neto Mi hocico y mi cámara Para grabar allí Y la persona que me atendió Muy amablemente Me dijo que sin problema Y que además Abrí una persona Sobre esta hora Para que Si quisiera saber algo De la historia del lugar O responder algunas preguntas Pues encantado Música 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 Bueno, me he sentado un momentito mientras observo el lugar. No me digáis que este sitio no está espectacular. La decoración es impresionante. Casa portuguesa do pastel de bacallau en Vilanova de Gaia, creo recordar. Si hay algún error, pues ya lo subsanaré. Pero, ostras, vaya lugares con una decoración exquisita. No hay mucha gente. Nadie me ha dicho nada al entrar por ir grabando. Es decir, muy buen ambiente. Obviamente tendré que bajar y probar los pasteles de bacallau o croquetas. Yo creo que son croquetas, son que lo llaman pasteles y degustarlos a ver qué tal. Pero, ostras, es un sitio bastante relajante. Además, con un órgano por ahí que hay gente tocando de vez en cuando, según he visto en vídeos. Muy buen gusto aquí los vecinos portugueses por la decoración y el estilo. A ver cuál nos gusta más, a ver cuál os gusta más entre este lugar y al que iremos después. La librería Leyo. Creo que la librería Leyo es más pequeña, juraría. Y va a estar más abarrotada, juraría. Pero bueno, vamos a ver en majestuosidad con cuáles de los dos sitios os quedáis. Bueno, ahora estoy con un representante aquí del lugar que me ha empezado a contar un poco la historia del sitio. Esto se abrió en 2019 y como veis ahí abajo, como habéis visto las imágenes, hay un montón de libros. Y esos libros, pues básicamente, tú vienes aquí, te coges una croqueta de bacalao, te coges un vino de Oporto y te puedes sentar en cualquiera de estos sitios que hay por aquí a comer o a tomar el vino mientras lees tu libro. Con lo cual me parece bastante interesante. No es para la venta, quiero decir, no es para la venta al público. Tú llegas aquí tranquilamente, hay un organista, el organista empieza a las 11 de la mañana, toca cada 20 minutos, toca 20 minutos, descansa 20 minutos y vuelve a tocar otros 20 minutos. Y tú, pues, te comes tu pastel de bacalao, te tomas tu vino de Oporto y te sientas aquí y puedes leer y disfrutar del organista, pues gratis. Es decir, tú pagas la consumición y te sientas aquí y te relajas el tiempo que quieras. Además, tienen unos vasos personalizados para que te lleves un poco de historia del lugar que va serigrafiado con la fecha del día en el que vienes. Así que está bastante currado lo que es la idea del sitio y la imagen que quiere dar es bastante interesante. El sitio es increíble. Es decir, para tomar algo y relajarte 5 minutos, esto no es para tomar copas ni para ir de fiesta. Pero si tienes un gusto un poco más exquisito, si eres un poco más elegante, ostras, sentarte aquí con las vistas que hay ahí detrás y con lo bonito que es el sitio, pues es una experiencia que merece bastante la pena. Ahora el chico, muy amable, nos va a traer un par de vinos de Oporto y de pasteliños de bacalao para probar. A mí me gusta el bacalao, así que me comeré los dos pasteliños y a ver el vino de Oporto. Pero vamos, si venís aquí, a Oporto, tenéis que venir a este lugar sí o sí. ¡Gracias! Aquí tienes nuestra experiencia portuguesa, la croqueta de bacalao con queso combinada con una copita de Oporto Blanco. Para correrlo así, ponlo cerrado y por aquí, ¿vale? Una paleta de pintor. Bueno, aquí estamos con Pedro, que es la persona que nos va a hablar un poco de la historia de la Casa Portuguesa del Pastel de Bacalao, para que antes de venir, pues, sepáis un poco lo que os vais a encontrar aquí. Hola, muy buen día, Jerónimo. Sejam muy bienvenidos a la Casa Portuguesa del Pastel de Bacalao. Convido-vos desde ya a entrar aquí en nuestro espacio, que es un espacio muy bonito, aquí en el Caio de Gaia, a margen del río de Ouro. Y vamos desde ya, entonces, a conocer aquí el espacio. Bueno, entonces, estamos aquí en la Casa Portuguesa del Pastel de Bacalao de Vila Nueva de Gaia. Este espacio surge, nás, para homenagear los productores de Queijo de Serra y pastores de Serra de Estrela, pero también los productores de Vino de Porto. Este espacio surge para los homenagear a ellos aquí en el Caio de Gaia. Aquí en abajo, en el piso inferior de nuestra loja, tenemos una biblioteca, una librería, donde tenemos cerca de 6.000 libros, donde los clientes pueden pegar, leer, folhear, pueden disfrutar de la literatura portuguesa aquí dentro del espacio, mientras proban nuestra experiencia portuguesa. La Portugal Experience consiste en el Vino de Porto, con Pastel, con Queijo de Serra. ¿Tienes un poco más, por ejemplo, en el tiempo? Aquí, al centro de la loja, tenemos nuestro órgón de tubos, es un órgón del siglo XIX, era un órgón que estaba perdido, perdido en el tiempo y fue encontrado por nosotros y recuperado por nosotros, donde respetamos toda la autenticidad del órgón y hicimos este bello restaurante aquí en nuestra casa, donde todos los días tenemos concertos de órgón de tubos que acontecem a cada 20 minutos. Aquí tengo mi colega que está a hacer el pastel con Queijo de Serra. El pastel es hecho aquí en nuestra casa. Vamos aquí, vamos aquí por favor. El colega está aquí a envolver la masa y en el interior de la masa coloca cerca de 10 gramos de Queijo de Serra. A NOSSA PORTUGALIA EXPERIENCE, como eu falei a poco, consiste nesta paleta, donde nos colocamos aqui o vinho do Porto neste copo onde é gravada a data todos os días, y el pastel de bacalhau con Queijo de Serra. Subimos. Aquí en el piso superior tenemos una exposición de vinhos do Porto, donde tenemos la mayoría, si no todos los vinhos do Porto, las marcas de vinho do Porto, que son comercializadas aquí en Portugal. Esta es una homenaje para los productores de vinho de Porto y aquí tenemos los nuestros pastores y productores de Leite de Queijo de Serra, aquí tenemos aquí una homenaje para ellos. Aquí es nuestra casa portuguesa de pastel de bacalhau. La entrada es libre, nos democratizamos la cultura, por eso toda la gente que nos quiera visitar, el acceso es libre, pero, claro, queremos que las personas no dejen de probar la NOSSA PORTUGALIA EXPERIENCE, que es una experiencia fantástica. Bueno, dejo atrás ya la casa portuguesa del bacalhau. Os tengo que decir que la atención que me han dado es un 10 sobre 10, por no decir un 11 sobre 10. Yo venía a grabar unos planos, a probar el vino do Porto, a probar la croqueta de bacalhau, pero, como os dije, como pedí permiso, por si acaso, me pusieron un guía, por así decirlo, que debía ser un encargado, que me fue contando un poco la historia del lugar y fueron muy, muy, muy amables. Como si yo fuera una estrella del YouTube, vamos, cuando se den cuenta de que solo tengo 12.000 suscriptores, igual se arrepienten de tratarme como el rey de España. Pero, la verdad es que genial la experiencia, la croqueta riquísima, el vino buenísimo. Y nada, pues ahora vamos a dar un paseo por aquí, porque hace un día estupendo, con los teleféricos por aquí arriba y todos estos edificios aquí, del otro lado, preciosos. ¡Gracias! 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 Bueno, veis esa cola que os acabo de enseñar que va todo por aquí y por aquí detrás, pues todos van al mismo sitio que yo, a la librería Lelo o Leyo. Y aquí es donde Oporto cobra magia. Magia por sus referencias a un famoso mago de libros de películas como es Harry Potter. Pero yo os voy a contar aquí algo que no os va a gustar a los que sois muy fans. Pero primero vamos a entrar, vemos el sitio y luego os cuento el porqué de esta cosa. Este edificio, la librería Lelo, se inauguró en 1906, pero el edificio se empezó a construir en 1904. Aunque su historia se remonta al siglo XIX con Ernesto Chardón, que era un francés que tenía como ilusión abrir una librería. Y gracias a un premio que le tocó en la lotería, pues pudo finalmente abrir su soñada librería, que era conocida como librería internacional. Cuando él murió, José Lelo fue el que compró sus derechos, el de los escritores, y posteriormente abrió esta famosa librería. Famosa gracias a Harry Potter, aunque no debería serlo tanto. Después de verla por dentro, os cuento la historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, yo ya salí de la librería gracias al ticket VIP. Hay muchísima gente por aquí detrás, como veis, haciendo cola, porque, veréis, hay dos tipos de entrada. La entrada normal, donde puedes entrar, pero tienes que hacer cola, que son 5 euros, y la entrada VIPs, que cuesta 15 euros para saltarte la cola, porque yo evidentemente vengo en un día y no puedo hacer dos horas o tres horas de cola. Ahora, ¿qué pasa aquí con esta librería? La librería se hizo famosa por Harry Potter, porque en la década de los 90, la escritora J.K. Rowling vivió aquí, en Portugal, durante dos años, como profesora de inglés. Entonces se decía que la inspiración de Harry Potter, del libro, la primera película, ¿no?, la escalera de Hogwarts y el despacho de Dumbledore vino de esta librería. Entonces, en 2008 empezó a llenarse esto de gente hasta arriba, hasta tal punto que nadie compraba libros. Solo entraban, se sacaban las fotos y nadie compraba un libro. Entonces, se empezó a deteriorar el interior de la librería, y aún encima no había ingresos como para arreglarlo. Entonces, a partir de 2015, pues pusieron el sistema de entradas, el sistema de 5 euros de entrada para poder entrar y visitarla. Y esos 5 euros se te descontan o se te descontaban si te llevas un libro. En nuestro caso, con la entrada de 15 euros ya directamente te llevas un libro gratis, es decir, a cambio de la entrada. Entonces, en ese sentido, pues está bien. Y gracias a los ingresos de estas entradas, pues pudieron volver a poner a punto la librería, a arreglarla y a dejarla decente. Y sobre todo, pues a vender libros, porque nadie compraba nada, porque esto era la librería de Harry Potter. ¿Qué pasó? Que el año pasado, no, el año pasado no, en 2020, la escritora J.K. Rowling desmintió que eso fuera verdad. Ella dijo que no conocía este lugar y que no había estado aquí cuando vivió en Oporto. Y esa es una gran verdad que muchos no saben y otros tantos que hacen vídeos en YouTube no lo cuentan. Porque, claro, es más interesante decir que esta es la librería en la que se inspiró Harry Potter. Pero no es verdad. La realidad es que la inspiración para escribir Harry Potter a J.K. Rowling le vino en un trayecto en tren entre Manchester y Londres. Y empezó a escribirlo, o muchas de las etapas del libro las escribió en el conocido pub de Elephant, que ahora ya no existe. No sé si se quemó, se cerró, fue por la pandemia, no me acuerdo de la historia, pero esa es la historia de Harry Potter. La idea le vino entre Manchester y Londres mientras viajaba en tren y lo escribió en The Elephant. Mientras ella vivió aquí, no conocía este lugar. O eso es lo que ella dice. Hay muchos que dicen que no es verdad porque la escalera de esta librería se parece demasiado a la de Hogwarts y al despacho de Dumbledore. Yo ahí ya no me meto quien quiera creer una cosa que crea, quien quiera creer la otra que la crea. Ella lo ha dicho en internet, ha dicho en Twitter que no, que no la conocía y que nada de Harry Potter viene inspirado en esta librería. Pero ellos siguen haciendo negocio gracias a esto, con las entradas de 5 y 15 euros, como ya veis hay muchísima cola. Así que bueno, mientras haya gente que piense que esta es la librería de Harry Potter, seguirán haciendo dinero. Pero yo os digo, una vez que he entrado y he pagado, que no merece la pena. Es decir, 15 euros por entrar y estar 10 minutos agobiado con tanta gente no merece la pena. El personal es un poco brusco, es un poco, igual están quemados de que haya tanta gente, yo no voy a meterme ahí. Pero desde luego, en comparación con la anterior visita a casa portuguesa de pastel de bacallado, no hay comparación. Allí me eché una hora y me trataron como si fuera una superestrella, sin yo decir nada, no pedí nada. Ahora salió de ellos el tratarme así, el contarme la historia. Aquí no, aquí pues pagas porque se supone que eres un fan de Harry Potter y piensas que esta es la librería de Harry Potter. Pero no es así amigos, así que esa es la verdad. Ahora voy a buscar un sitio para comer, descansar un rato y el tren de vueltas a las 7, así que andaremos una pequeña vueltecita por Oporto. Bueno, hemos parado en Franky. Era un sitio de hot dogs, de perritos calientes. Yo me he comido uno italiano, que era muy verdoso, era todo lechuga y un poco de carne. Y ahora pues hemos pasado por la estación antigua de tren, que está muy chula, me recuerda bastante a la de Valencia. Y ahora pues vamos a visitar, creo que la catedral. La verdad es que es sorprendente la cantidad de turismo que hay. A ver, Oporto es un sitio turístico, incluso más que Lisboa, pero he escuchado alemanes, franceses, daneses, ingleses, italianos, pero mucho más que portugueses. Es una cosa loca, pero bien por la ciudad, que tiene encanto y merece la pena. Por ahora, lo mejor de esta visita a Oporto ha sido pues el clima. La casa portuguesa, Do Bacallao, maravilloso el sitio, maravillosa la gente. Y la verdad es que Oporto es muy bonito. Quizás haya que venir más de un día, porque hacerlo todo en un día para grabar, pues es mucho tute. Pero sin duda, tiene un encanto especial, amigos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y estamos otra vez aquí al lado del agua, con los barquitos pasando por aquí a mi izquierda. El puente donde hemos estado hace un rato con los tranvías aquí detrás y los rejos chili peppers portugueses tocando ahí atrás. Así que me despido ya, porque estoy cansado. Me cuesta ya mantener el trípode con la cámara en pie. Tengo el brazo dado donde sí. Llevo desde las 10 de la mañana de aquí para allá. Y creo que ha quedado un vídeo interesante. Digo ha quedado porque de normal, para un vídeo decentillo, suelo grabar 80 fragmentos. O 70, 80 partes que luego, pues, unes, cortas, pegas. En este momento, este vídeo lleva unas 180 partes, 180 fragmentos que tengo que editar y hacer magia para que quede un vídeo chulo. Así que creo que es más que suficiente. Y os voy a dejar con estas bonitas vistas acuáticas de Oporto para despedirme. Yo ya voy a descansar y hacer tiempo hasta las 7, que es la hora de volver a casa. Espero que hayáis disfrutado de esta bonita visita, de este día soleado, lleno de turismo. Suscribíos, que a ver si llegamos ya a los 100.000, eh. Que esta es la buena. Chao. Chao.